Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videito más para el canal mis cracks El día de hoy estamos en el Universal Trun Simulator, uno de los mejores juegos de simulación como siempre pues trayéndoles la mejor información Que dan a conocer los desarrolladores para que ustedes estén atentos a todo lo que vendría a ser el desarrollo de lo que vendría a ser este hermosísimo juego Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que vendría a ser pues una información que nos dio a conocer lo que vendría a ser el equipo de trabajo de Dual Carbon Ya vamos a empezar con eso, recuerden que también pues los saluditos y agradecimientos van a estar al final del vídeo mis cracks Así que no te lo pierdas y si no estás suscrito al canal te invitamos que te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas novedades e información Que vamos a estar compartiendo de este hermosísimo juego que va a estar pues muy pronto disponible Bueno mis cracks, el día de ayer se dio a conocer lo que vendría a ser alguna información sobre el retraso de por qué no andaba a conocer información los desarrolladores O por qué no se ha visto lo que vendría a ser pues avance sobre lo que vendría a ser este hermoso juego Como ya les había mencionado en vídeos anteriores donde estuve haciendo un vídeo de cuando iba a ser más o menos lanzado el juego A lo cual pues le estuve comentando de que el trabajo en el mapa de este hermosísimo juego pues va a llevar bastante tiempo Cosa que pues lo que vendría a ser el equipo de Dual Carbon A lo cual ellos nos dicen lo siguiente ya que pues mucha gente en el grupo de Discord también de Dual Carbon Ha estado preguntando de por qué no se subía información de cómo va la actualización, de cómo va el avance del juego A lo cual ellos han respondido lo siguiente yo se lo voy a estar pues mostrando por aquí Igualmente voy a tratar de traducirlo y dice así Entonces algunas actualizaciones sobre el desarrollo del juego Dado que muchos de ustedes han estado preguntando de qué hay de nuevo, de qué hay de nuevo y algunas actualizaciones sobre el juego Actualmente y aparentemente no hay una actualización importante para el desarrollo del juego Aparte de que los desarrolladores están trabajando incansablemente día a día con el desarrollo del mapa Como ya saben pues si les había mencionado yo que el trabajo del mapa chicos era uno de los más difíciles Porque recuerden que hay que poner pues colores, hay que hacer calles, hay que hacer carreteras, hay que hacer caminos de tierra Hay que construir edificios, hay que construir casas, hay que colocarles árboles, hay que hacer puentes, hay que colocarles O sea un montonazo de cosas para que el mapa quede bastante bien hecho Y todo esto lleva tiempo mis cracks, todo esto lleva tiempo, amerita un tiempo pues bien para que todo salga bien Para que no se vean algunas partes feas, entonces hay que detallar bien el mapa Y por eso que les ha tomado bastante, por eso que no se ha dado a conocer Como ya saben ya los camiones ya están listos Y ahorita se está trabajando bien en los trabajos que vamos a tener dentro del juego Y también en el mapa chicos, recuerden que el mapa pues también es una clave importante para este juegazo Ya que el mapa es bastante extenso, un mapa de montañas por decirlo así, de cordilleras, de montañas Entonces va a llevar bastante trabajito lo que vendría a ser terminar este mapa De verdad que sí, entonces hay que tener un poco de paciencia Bueno continuamos, dice así, y también con el sistema de job No hay grandes novedades para el mapa ya que el trabajo es muy minucioso Eso sí es verdad, el trabajo del mapa es muy minucioso, hay que trabajarlo con calma Se necesita tiempo para completarse En cuanto a los trabajos, los trabajos ya están en camino Y los desarrolladores están a mitad de camino por ahora No hay noticias importantes para el juego Podríamos esperar más o menos, escuchen bien, más o menos dentro de dos semanas Hasta que tengamos noticias importantes sobre el mapa Entonces más o menos ya nos están dando a conocer lo que vendría a ser pues el equipo de trabajo De Dual Carbon Miscrat Que más o menos para tener un buen avance sobre el mapa Sobre este gran mapa que vamos a tener Acuérdense que es una cordillera con montañas Y un montonazo de cosas Para que se pueda ver bien, como ya nos lo mostró en unas imágenes anteriores Pues esto más o menos le va a tomar a los desarrolladores próximamente dos semanas Más o menos en tener un avance Más o menos significativo sobre lo que vendría a ser el mapa Entonces hay que tener paciencia mis cracks Porque sí que sí, esta es una de las cosas que hay que trabajar bastante Porque de nada sirve tener tantos camiones Pero si no tenemos un mapa como tal No queremos un mapa que sea puro desierto Como en otros juegos que solamente lo que conseguimos por ahí son desiertos Y más desiertos, no, no, no Aquí Dual Carbon pues se está esmerando para trabajar Para traer un mapa bastante realista Recuerden que el mapa que vamos a tener de la parte de Alemania Es un mapa realista mis cracks Porque ellos están trabajando con datos cartográficos O sea que el mapa lo van a hacer igual Que en ese lugar específico que van a hacer, vale Entonces más o menos esto va a llevar bastante trabajo Colocar árboles, colocar edificios Colocar casas, colocar calles Colocar que si lagos, que si ríos, que si puentes O sea todos los detalles que lleva este mapa Ya van a tener un montonazo de trabajo Así que más o menos pues Entro de dos semanas Podríamos tener información avanzada sobre el mapa Como ya les digo Y ya se los dije en vídeos anteriores Este juego podría pues que se retrase No sea lanzado para finales de este mes Sino ya sea para principios del 2022 Digámoslo para los primeros de enero Podríamos decir Claro que si trabajan fuertemente Y avanzan bastante Podría ser que si Dual Carbon pues lanza lo que vendría a ser el juego A finales Podríamos ir entre 29, 30, primero O sea no se sabe Vamos a ver que es lo que pasa A ver que es lo que va a pasar Con lo que vendría a ser pues este desarrollo Chicos Si no bueno Tocará esperar a que trabajen bien Con lo que vendría a ser el mapa Para que salga un mapa Pues bastante Bastante optimizado Recuerden que esto también lleva optimización A veces hay bug A veces las calles desaparecen A veces hay Y a veces si no queda pues bien Hay hundimientos Entonces O sea un desastre Que hemos visto en otros juegos Entonces eso es lo que no quiere Dual Carbon Entonces bueno Se les pide paciencia Chicos Ya no nos han dado a conocer Que dentro de más o menos dos semanas Vamos a tener noticias más importantes O noticias pues más rebelentes Sobre el mapa Y entre otras cositas Por los momentos también nos dicen Que lo que nos dan a conocer Es un pequeño vídeo Sobre lo que vendría a ser Donde nos muestran El sonido de enganche del remolque Que muchos estuvieron pidiendo esto también Por aquí les voy a estar mostrando el vídeo De cómo se mueve Lo que vendría a ser el camión O si La suspensión Cuando engancha el remolque ¿Vale? Cuando ya lo está Está alzando Cuando engancha el remolque Hay como un movimiento Bastante guay Bastante realista Y también tiene un sonido Bastante peculiar Que me encantó bastante Este detalle Recuerden que pues Dual Carbon Está tratando de hacer Este juego Lo más real posible O sea no tan real Pero sigue que tengamos Una experiencia Pues bastante agradable A la hora de nosotros Jugar ¿Vale? Entonces mis cracks Se les pide un poquito De paciencia Ya pues nos han dicho O ya nos han dicho Lo que vendría a ser Pues el grupo de trabajo Que más o menos Dentro de dos semanas Vamos a tener noticias Importantes Sobre lo que vendría a ser El desarrollo del mapa Y es que sí Mis cracks Recuerden que hacer un mapa Pues lleva bastante trabajo A menos que ustedes quieran Un mapa puro desierto Puras calles Y más nada Sin árboles Sin ciudades Como hay en otros juegos Que nos muestran por ahí Que solamente pues Lo que conseguimos Son dosiertos Y calles nada más Más nada Entonces no se le ve Entretenido a eso No le veo Como quien dice Algo llamativo A un mapa así Es mejor que Dual Carbon Se tomó su tiempo Y trabaje bien El mapa Para que dé un buen avance Y tengamos un mapa Pues bastante Bastante genial Que lo podamos disfrutar Y que pues Cuando salga este juego De verdad valga la pena Tanta espera chicos De verdad bueno mis cracks Eso es toda la información Que tengo por el momento Ahora sí Vámonos con un saludito Un saludito para Marvin Zapeta Para el Dino Para José Daniel Para el troque mexicano Que estuvo de cumpleaños Hace unos días Saludito para ti especial Mis cracks También un saludito Para Walter Miguel Para Abelardo Gómez Para Joel Solís Graviel Gamer Jonathan Moreno Hilda García Y Baddeblock Un saludito para estos cracks chicos Recuerden que si ustedes Quieren salir saludados En uno de los videos Solamente tienen que dejar Un comentario En la cajita de comentarios Y su grandiosísimo like Y en próximos videos Estarán siendo saludados También chicos Les pido que compartan el video Que dejen su grandiosísimo like Para apoyar a Dual Carbon Por todo el trabajo Que está haciendo Recuerden que él está trabajando Día a día Fuertemente Para poder sacar Lo que vendría a ser De este juego Lo más pronto posible Y nada bueno Esperemos pronto Tienen más información De este juego Recuerden que me gusta Mantenerlos informados Cuando haya alguito más Por ahí Yo se los voy a estar trayendo Claro que sí Y bueno chicos Eso ha sido todo La verdad espero que les haya gustado Y sin más nada Nos vemos en un próximo video Mis cracks Se cuidan Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima